Que no sigas mas y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Y me dices lo que estas pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te esta gustando Solo faltan unas copas mas Dice que le gusta el jone Y baladas por un montón Pero cuando esta en la disco Ella pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa La santa como no Pero cuando esta en la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella pere Le encanta que la ve Cuando se reverie Le encanta que la ve Cuando ella pere Le encanta que la ve Cuando se reverie Ay, mami tu a mi no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me extraña Así que dale boom boom Tiempo de ralalu Muevese cuerpito como sabes tu Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro ¿Qué es eso? Hazalo Dice que le gusta el horror Paladas con un montón Pero cuando esta en la disco Y la pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Bien Quien la viera en su casa, la santa como no, pero cuando está en la disco y le pone reggaeton, ella te vuelve loca, ella te vuelve loca. Le encanta que la ve, cuando ella te re, le encanta que la ve, cuando se revene. Le encanta que la vea, cuando ella perea Le encanta que la vea, cuando se revenea Marruzo, maestro, con la lírica de Caceli Le encanta que la vea, cuando se revenea Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el rey Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el rey Reggaetón